Amigos, ahora sí con Pollo Mono, empezaron a venir los country-offs de la oscuridad, tenemos los muñecos chingolines mexicanos, el craje, Kevin, Kevin está viendo Julius el hechicero, grandes partidas estoy viendo, Kevin está viendo grandes partidas, ¿eh? Juega nacional y los dos juegan hoy, por ahí, sí. Estaban preguntando por el venezolano, te andaban buscando. Pensaban que se había ido, vino, vino, vino. ¿Cómo es que se llama el venezolano? Para subir a YouTube. Ah, excelente. Hay un canal de YouTube. ¿Cómo es que se llama, maestro? Richard. Richard. ¿Te dicen el nombre? No. ¿Cómo te decían el chico? Le vamos a decir algo. Richie. Richie, Richie Silver. El nombre que se había abandonado volvió. Yo pensé que iba a poner Ricky Maravilla. Pero Ricky Maravilla no tiene nada que ver con Venezuela, viejo. Richie Silver. Richie Silver. Mirá que acá tenemos mucho, tenemos muchas mutaciones genéticas. Está el logro. Ojo, ojo ahí, eh. Ojo ahí, eh. ¿Cómo es Rubén Rada al mismo tiempo? Claro, era Richie Silver y Rubén Rada al mismo tiempo. Ojo. Ojilla con Laia. Ojilla con Laia. Laia y las de Salem. Andate bien, eh. Otro toquecito más. ¡Auch! ¡Auch! Y siguen los lances. A todos lados que vayas quedás clavado. ¿De dónde salió? Acá perdés calidad. Acá perdés calidad. Y buen sabor. Acá perdés una calidad. Así, suave. Chau, eso es brastero. Sí, 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 sí. Chulius, tenemos problemas grandes. ¿Tiempo? Tenemos problemas de tiempo. Varias piezas tocadas. Varias piezas toqueteadas. Estaba toda la noche ayer. La noche sigue más. ¿Qué van a comer tomando? Ya que sí. Bueno, le aconsejaron a comer un pedazo. Comete nada, Chulius. Y ahora le va a decir el que sale, boludo. ¿Cómo le va a decir eso a Chulius? Levantarse. Yo tampoco la ven. ¿Qué sabe qué dice eso? Aparte de esa, no. A la perinola, ahora sí que me ve. A la perinola, eh. Se vieron con grandes cosas. Richie es un llenador, lo podemos decir. Pues ya está bien, ¿no? Se nos va, se nos va a Chulius. En una partida complicada. No, pero... Se nos fue. Maestro, le toca a Richie. Otra vez volvió. Otra vez volvió. Maestro. ¿Ganó? Le toca a Richie. A ver, cracker, señor. No, 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 no. No, 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 no.